Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buscados por diferentes organizaciones, miles de habitantes de Morelos salieron a las calles con la petición de mayor seguridad. Es el recuento de la jornada con mi compañero Pedro Tonantzin. Él es el corresponsal de Grupo Imagen Multimedia. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches Paco. Como te lo había mencionado, más de 20 mil ciudadanos salieron a las calles de Cuernavaca con el propósito de exigir la renuncia del gobernador Graco Ramírez luego de que lo acusan de no haber cumplido con su promesa de terminar con la inseguridad en un plazo de 18 meses. De acuerdo a los ciudadanos que salieron a protestar, todos ellos vestidos de blanco, llenaron las calles de la ciudad y tomaron la plaza pública para pedir la renuncia del gobernador Graco Ramírez que la presente en los próximos días al Congreso del Estado. La marcha no registró incidente alguno y fue vigilada por 20 observadores de la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos. Paco, hasta aquí mi reporte. Peque, te agradezco mucho. Gracias Pedro y buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias. 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 Gracias.